Hola a todos, me llamo Miriam y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer con SiteGround una redirección de un dominio, por ejemplo, .es al .com Bueno, aquí tenemos... ¿Qué significa esto antes de empezar? Esto significa que cuando tú pones en el buscador de Google, imagínate, www.inmobiliarianuevaera.es, te redirija y te lleve a www.inmobiliarianuevaera.com que es donde tú tienes tu página web. Para esto hay que tener, evidentemente, comprado tanto el .com como el .es o los dominios que tú quieras. Imagínate que tú tienes un negocio y tienes el .com, el .es, el .info, el .net, todos. Pero la página web está en el .com y tú quieres que cuando la gente pinche el .es, el .net, el .info, cualquiera de los que tengas, te lleve a donde tienes tú la página web, que es en el .com Vale, esto se hace con una redirección y es muy sencillo. Si tenéis SiteGround, bueno, SiteGround o cualquiera, en el que tengáis cPanel o no cPanel. Vamos a hacerlo ahora mismo con SiteGround, ¿vale? Pero se puede hacer en cualquiera de los hostings. Desde tu hosting se puede hacer. Ahora mismo esta cuenta en la que vamos a hacer la redirección no es nueva, con lo cual tienes todavía cPanel, ¿vale? Pero SiteGround ahora mismo ya no trabaja con cPanel, tiene su propio panel, el cual es, para mi gusto, más intuitivo y más fácil que cPanel para hacer todo. Pero ahora mismo las cuentas antiguas está dándoles un tiempo para que la gente se vaya adaptando y puedan pasarse con una demo que están para que tú vayas viendo cómo es al cPanel nuevo, ¿vale? Pero ahora cualquier registro de dominio, de hosting, que lo hagas con SiteGround, ya no está la opción de cPanel. Va a estar un tipo cPanel, pero es de SiteGround propio. Bueno, tú te vas a tu cPanel, ¿vale? Con SiteGround o con lo que tú tengas. Y aquí tienes que tener dos cosas. En cuenta el donde pone en dominios, dominios parqueados, que ahí es donde vamos a hacer la redirección. Pero para que esta redirección tenga efecto, tenemos que tener el Let's Encrypt, el certificado SSL desinstalado, ¿vale? Tú te vienes al Let's Encrypt. Aquí ahora mismo va a estar instalado porque yo ya lo he hecho. Pero aquí tendrías que venirte y poner está activo y cancelar. Lo cancelas, ¿vale? Te vuelves a tu página de cPanel. Te vas a dominios parqueados. Donde pone aquí crear un nuevo dominio parqueado. Aquí metes inmobiliarianuevaera.es o .eu o .net o todos, ¿vale? Y añades. Aquí te van a salir todos los dominios parqueados. Parqueados es que dependen del principal, ¿vale? El principal aquí es el .com, que es en el que está la página web. Y todos los parqueados es que van a tener una redirección al .com, al de la página web, al principal, ¿vale? Aquí ya hemos puesto inmobiliarianuevaera.es y que está redireccionada. Queremos que haya un redireccionamiento al .com. Una vez que haces esto, te vuelves otra vez a tu página principal de cPanel. Te vas a Let's Encrypt otra vez, porque el Let's Encrypt sí que tienes que tenerlo instalado, es muy importante para la seguridad de tu página web. Y aquí que tendríamos que no está activo, activaríamos el Let's Encrypt. Pasan unos minutos, porque no se hace rápidamente, y ahora la página web, la buena, es inmobiliarianuevaera.com, ¿vale? Ahora vais a ver aquí, cuando tú pones inmobiliarianuevaera.es, cómo, mira la URL, te cambia al .com, porque está haciendo la redirección correctamente. Entonces, vamos a repetir los pasos. Primero, tienes que tener en cuenta, muy importante, que el certificado Let's Encrypt esté cancelado, no esté activo antes de hacer la redirección, ¿vale? Te vas a cPanel, dominios parqueados, aquí añades todos los dominios que quieras que se redirijan a la principal, que sería el .com, añades, molayanuevaera.es, si tú tuvieras más, añades todos, ¿vale? Recuerda, con el Let's Encrypt desactivado, cuando tienes todos añadidos, te vas otra vez a tu cPanel, o a tu panel de SiteGround, o a tu panel donde tengas el hosting, buscas otra vez Let's Encrypt, que está aquí donde seguridad, ¿vale? Lo activas, y ya estaría. Esperas unos minutos, porque tarda un tiempo en que el certificado lo coja, y cuando tú te vas a Google, y pones inmobiliarianuevaera.es, o .net, o .info, te va a redirigir, como ves aquí en la URL, al .com directamente. Y ya está. Y esto es muy importante que lo hagamos, porque muchas veces, hay muchas veces que tú no sabes, imagínate si la página web va con .com, va con .es, mucha gente que se lía, no sabe si exactamente es con un dominio, es con otro, y esto está muy bien, porque así tú todos los dominios que tengas, para que no te los quiten, que yo soy partidaria de, si la empresa es tuya, es tu negocio principal, registra los dominios con el nombre, el .com y el .es, mínimo, y luego si quieres registrar alguno más, pues bueno, pero el .com y el .es, mínimo, y luego decides cuál vas a usar, el .com, el .es, el .info, el que decidas, tienes que ir, y hacer la redirección pertinente, para que al pinchar en Google, el dominio que sea, te redireccione, al principal, que en el caso de la inmobiliaria, es el .com, ¿vale? Recordar, cPanel, dominios parqueados, metemos el dominio, nos aseguramos, que el certificado SSL, Let's Encrypt, esté desactivado, cuando hacemos la redirección, volvemos al Let's Encrypt, lo activamos, esperamos unos 10 minutos, 15, y la redirección, estaría hecha. ¡Ahhh! ¡B업! ¡Bип! ¡Bk! 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 ¡Gracias!